El partido Arena reaccionó ante la falta de acuerdos en la asamblea extraordinaria de la CELAC. El expresidente de la República, Alfredo Cristiani, se refirió a la falta de apoyo en el cónclave por parte de los cancilleres de la región, no sin antes criticar la postura del gobierno sobre Venezuela. Me parece inconsistente de parte del FMLN que apoya un gobierno que es todo lo contrario, que cierra los espacios políticos, encarcela a los opositores y reprime a las manifestaciones. Entonces, me parece una enorme inconsistencia de parte del FMLN que firmó aquellos acuerdos con lo que está postulándose ahora. Mientras que la diputada y ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, también añadió que quedó demostrado la falta de apoyo que tiene Nicolás Maduro ante algunos gobiernos de América Latina. Efectivamente la CELAC vino a tomar café, porque no puede seguirse tapando con un dedo lo que está sucediendo en Venezuela. La crisis humanitaria que se vive allá, la falta de libertad, la falta de elecciones, los presos políticos, los muertos. Los cancilleres que están del lado correcto de la historia no se hicieron presentes a este llamado de la CELAC, que ha tenido una reunión sin resolución. Ernesto Mason sentenció que en ese país tiene que respetarse los derechos humanos y llamó a que se restaure el orden social y político. Y de manera vergonzosa el gobierno de El Salvador no se ha puesto del lado de la democracia, no se ha puesto del lado del respeto a los derechos humanos, no se ha puesto del lado del pueblo venezolano, sino se ha puesto del lado de la dictadura represiva y cruel de Venezuela. Y eso es preocupante para nuestro país, o sea, sabemos los desastres económicos y políticos que están pasando en Venezuela y hacia ahí nos quiere llevar el FMLN. Hace algunas semanas la Asamblea Legislativa se pronunció en favor del Congreso Venezolano y también respaldó la oposición en Venezuela. Pero no será hasta dentro de pocos días que un acuerdo regional se podría conocer en República Dominicana. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres.